hola qué tal volvemos a transport fieber 2 nos habíamos quedado por esta zona de aquí de acron que queríamos empezar a currarnos queríamos poner en marcha esta fábrica de acero y también empezar a suministrar material a esta ciudad que la tenemos bastante abandonada de hecho estoy pensando que podríamos a lo mejor tirar un tren desde aquí hasta flin o hasta software dependiendo de de cómo esté disponible la línea así también conectar a cron con tren y podríamos incluso abrir ruta desde newport news hasta flin usando o incluso hasta que y usando los trenes entonces vamos a ver lo primero lo primero lo primero a ver aquí aquí no teníamos no tenemos autopista pero aquí tendríamos que hacer algo para mejorar esta conexión por carretera vale y de hecho habría que hacer alguna circunvalación para evitar la zona residencial con lo cual veamos de entrada lo que vamos a hacer será convertir esto en la vía principal y desde ahí desde aquí haremos esta circunvalación vale tal que así y de hecho aquí vamos a necesitar vamos a necesitar una rotonda de hecho estoy por cargarme esta montaña de aquí vale esto así nos simplificará a las cosas veamos una rotonda vale así bastante grande perfecto esto se puede venir aquí esto se une aquí y está así ok faltaría unir estas calles entonces la estación de autobús que es súper antigua será mejor que la traslademos a otro lugar vale solo hay una línea veamos 33 y ya en previsión de que tenga vía eléctrica ok y ya en previsión ya en previsión Vale, en principio aquí los semáforos deberían haberse actualizado después de haber hecho nosotros la reforma. Aquí no me acaba de gustar mucho esta curva. Vale, mejor es un poco más suave. Y ahora tenemos que unir esta línea aquí. Muy bien, hecho esto, lo que podemos hacer es abrir nuevas... Bueno, estaba pensando abrir una nueva carretera hacia Carrollton, porque hay una carretera por aquí, pero no es demasiado buena. De hecho, lo que podríamos hacer es convertir esta en dos carriles y sacarla por aquí. Un segundo, estoy intentando pensar cómo hacer esto bien. Vale, de momento podríamos hacer esta conexión y si después vemos que necesitamos una rotonda o algo similar, ya la haremos. El problema es que no quiero pasar tampoco muy cerca del campo petrolífero. Vale, esto quedaría así. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale 1 esto de esta manera 1 esto de esta manera y con esto podemos unir ahora por carretera a crónica rollton a ver a ver por qué hay tanto pasajero aquí vale porque estos aún van con con líneas antiguas bueno quiero decir con vehículos antiguos vale mejor vale tenemos el centro de carrollton un poco abandonado con lo cual voy a introducir una parada más para poder recoger a más público sé que me estoy desviando un poco de acron pero enseguida volveremos aquí vale eso es podemos hacerlo así y ahora de la 2 pasas por aquí y tú de las 5 a las 6 pasas por aquí también de esta manera tenemos una parada más en el centro que espero que active un poco a la gente muy bien y ahora esta nueva línea es verdad que me he cargado el garaje vamos a volver a ponerlo vamos a volver a ponerlo a ver seguro más anderes porque podemos meter de aquí a mobile por ejemplo a espérate espérate a mobile no tiene parada de bus vaya qué sorpresa vale pues podemos madison sí que tiene sí sí que tiene aquí vale los tranvías no están pasando por aquí qué cosa más rara bueno igualmente yo lo que quería era enviar esto hacia high world bien bueno Aquí en High World tienes toda la paleta de colores. Aquí en Mobile me extraña mucho que no tenga parada de autobús, que no le hiciéramos Pero bueno, cuando toque mejorar esta ciudad ya lo haremos Y aquí lo que me extraña... Guau, aquí esta parada también es antiquísima A ver... Vamos a petarnos esto y haremos una nueva Perfecto A ver tela 5 Añadimos una parada aquí Y aquí Vale, y lo mismo de antes Estos tranvías Los podemos cambiar por otros más modernos Ok, pues seguimos con Acron Aquí ahora deberíamos hacerle una red También de tranvías Bueno, primero me gustaría poner la estación de pasajeros Que bueno, debería estar en esta zona de aquí No, no, no... vale aquí habrá que modificar habrá que modificar estas vías no estoy estudiando a ver cómo hacerlo vale aquí me parece que lo más sencillo sería conectarlo con software porque flint tenemos pequeño problema de espacio en cambio aquí puedo añadir otra vía caramba aquí hay empieza a haber un atasco importante a ver qué está pasando atasco no capa de tráfico urbano pero no me dice es que veo aquí estoy viendo muchos trenes no sé si si es que tenemos problemas de atascos si no habría que pensar en en hacer más vías vale entonces con la estación aquí obviamente necesitamos una parada en este lugar podemos poner otra por aquí la verdad es que acron es una ciudad bastante grande va a ser bien vamos a ver vamos a ver Vale, yo creo que si hacemos aquí. Ah, sí. Y aquí añadimos una carretera que se una. Vale, creo que en principio debería estar todo bien conectado. Ahora falta añadir las vías. Gracias. 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 Parece que ya está. Loque. A ver, Acron. Aquí vamos a tener que poner puntos de ruta para evitar que pasen por el centro. A ver, de Madison. Te pasas por aquí. Y de Highward. Vale, pasas por aquí. Y entra por aquí. Perfecto. Así quitaremos ruido y tráfico del centro de la ciudad. Vale, y aquí falta un garaje para los tranvías. Vale, esto será Acron línea 1. Y acron línea 2. Perfecto. Pues ya tenemos la red de tranvías para Acron. De manera que esto va a empezar. A ver, tu 20 al 1. Tu ven al 8. Esto va a empezar a atraer a gente. Y lo que nos falta también es el tema de mercancías. Vale, yo creo que si ponemos aquí la industrial y la comercial va a ser un poquito más complicado de poner. A ver, si la pongo por aquí me pilla. Sí, creo que me pilla los edificios de comida. Descarga comercial. Y descarga industrial. De acuerdo, entonces habíamos dicho de aprovechar este hub de aquí. No sé, lo decoramos un poquito. Y aquí lo que no sé es por qué 140. Vale, aquí nos vienen con herramientas. Pero sí, nos falta mucho material aquí. Pero bueno, apenas habíamos empezado a revitalizar esto, así que... Solo me habría hecho falta construir un andén. Bueno, no pasa nada. Sale de aquí y me viene aquí. Bueno, de hecho, para no pasar por el centro, debería venir por aquí. Ya, voy a necesitar otro punto de ruta. ¿Por dónde está viniendo este melón? Vale, entra por aquí. Correcto. Y ahora tiene que salir por la circunvalación para no molestar en la zona residencial. Vale, esto será... Esto es la descarga comercial. Ah, perdón. Acron comercial. Y por aquí había una línea 1 que no sé qué es. J, K, L. ¿Qué es esta línea? Vale, no hay nada, así que... Me la quedo para hacer la industrial. Me la quedo para hacer la industrial. Entonces... Esto para la industrial. Y esto para la comercial. Y esto para la comercial. Y vamos a ver si nos traen... Venga, largo. A ver si nos traen buena mercancía. Venga, ya está. Porque aquí que estamos recibiendo... Alimento de Madison. Y aquí nos traen máquinas y ladrillos, bien. Y de aquí nos traen herramientas, es decir, nos faltará mercancía y combustible. Mercancía y combustible para traer aquí. A ver, de mercancía. Vale, ese de mercancía tal vez habría que pillar la de Flint. A ver qué está pasando en Keri. Vale. 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 Es que en esta zona, creo que en esta zona tenemos un atasco importante. Y se nos descuajeringan los trenes. Vale, a ver... Toma... 252... ¿Dónde está este barco? Por aquí, pero vamos a necesitar... Sí, necesitaremos otro barco. Mobile Petróleo... Vale, estoy mirando... Estoy mirando a ver cómo podemos llevar... Esta mercancía... Porque no sé si pillar la de aquí o pillar la de... Ojo, hay aquí... Estos aún son barcos... Son barcos antiguos... A ver... Fuera... Car... No. 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 Y ya está. Empezamos a tener problemas de atascos. Y lo que decía, podríamos pillar... Sí, creo que lo mejor será pillar la de esta... Que además a esta aún le falta subir de nivel. Lo que no tenemos ningún... Madison alimento, carga, highward, mesa... Esta viene desde highward. Vale, entonces esta de aquí... ¿Qué hace esta ruta? En el muelle de carga nos pilla herramientas. Vale, pues... Que esta ruta de aquí... También... No. Esto que también nos pille mercancía. La mercancía que traigan estos de aquí, desde esta fábrica... Que nos la suban aquí. Guay, aquí ya empieza... Ya empieza a haber atasco... De personal. Y eso que aún nos falta... Nos faltaría abrir autobuses hacia Flynn. Que aquí me parece que vamos a tener que poner más andenes. Nos falta la línea de tren. Y no sé si algo más para esta ciudad. Creo que ya estaría. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Que tampoco quiero que me quede muy largo. En el próximo vídeo... Podemos hacer esta ruta hacia Flynn... Con autobuses. Y ponernos a construir la línea de tren. Ya que en principio... Pues el tema mercancías... Nos lo van a tener que... Que llevar al hub. Y... Y ya veremos... Como... Como acaba... O sea... Como son ciudades pequeñas... Bueno, Acron no es que sea pequeña... En comparación con Mobile in Madison. Pero bueno... Veremos a ver si empiezan a currárselo. Y eso... Pero yo creo que en el próximo vídeo... Podemos hacer esa línea de tren. Que también le vendrá muy bien a esta ciudad. Así que nada... Lo dejamos aquí... Y nos vemos con más en el siguiente. ¡Hasta pronto!